Tecnolandia es un lugar ideal para vivir, excepto cuando hace calor. Esto es terrible, Beto. Hace demasiado calor aquí. Demasiado calor, Goosey. Siento que me estoy derritiendo. ¿Qué se puede hacer en Tecnolandia para combatirlo? Nada. Solamente espera la inevitable muerte o tal vez... ¡Helado! El camión del helado es increíble, Goosey. Uno simplemente coloca el colo del helado aquí. Dices el gusto de helado que quieres comer, como por ejemplo, caramelo con salsa de chocolate, frutilla y espinaca. ¿Espinaca? A mí me gusta la espinaca. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Es decir que podemos hacer el helado que querramos? Exacto. ¿Y la cantidad que querramos? Exacto. Beto, ¿estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. ¿Estás pensando en hacer una estatua gigante que diga presidente Beto? No. Ah, yo tampoco. Podemos bañar la ciudad con helado y así terminar con este calor. Hay que hacerlo. Vamos a quitarle la parte de abajo al cono. Todos los sabores. Es simplemente una cuestión de paciencia. ¿Qué pasó aquí? Estamos cubriendo la ciudad de helado para no tener más calor, papá. ¡Es una locura! ¡Apaguen todo! ¿Qué van a hacer con todo este helado? Tranquilo, papá. Es helado. Goosey y yo podemos manejarlo. Y así fue como tuvimos que comernos todo ese helado que desperdiciamos. No fue tan buena idea como habíamos pensado. Aunque definitivamente nos olvidamos del calor por un buen rato. los pez. Seis mal. Bueno, vamos a ver. Gracias.